Hola muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el análisis de los nuevos Edifier S2000 Mark III Muchos de vosotros ya conoceréis el S2000 Pro, el altavoz al que sustituye este S2000 Mark III Era un altavoz con el que la gama aspiraba a poner en el mercado un altavoz que fuese muy bueno para la gama profesional muy equilibrado y también con todo tipo de conexiones para poder conectar cualquier tipo de equipo En esta ocasión con el S2000 Mark III vamos un pasito más allá, tenemos cosas nuevas como por ejemplo el añadido de Bluetooth 5.0 Tendremos también código KPX HD para mandar en alta resolución desde nuestro móvil, tablet o cualquier otro dispositivo Bluetooth y además llega una estética muy renovada que les recuerda mucho al S3000 Han cambiado todo el chasis de lo que sería la caja del propio altavoz y de esta forma nos da un sonido mucho más potente y que se adecua a muchos géneros diferentes que podamos elegir y escuchar en nuestro día a día Aquí tendríamos el frontal de estos S2000 Mark III Viene presidido en su parte superior por el tweeter, planar magnético, al igual que venía en el S2000 Pro y en la parte inferior vamos a tener su buffer de 5 pulgadas y media que en esta ocasión nos va a dar un grave más contundente no porque sea mayor que en el S2000 Pro sino porque tenemos una caja más grande que permite una resonancia mejor del propio grave y el subgrave y en su parte inferior otras novedades de este modelo vamos a tener una pantalla LED indicativa que nos va a marcar en todo momento cuál es la entrada que estamos utilizando y que a mí la verdad es que me ha gustado mucho primero porque es más grande que en el S2000 Pro y de esta manera también se ve más clara a medida que nos alejamos de la caja si estamos sentados lejos de los propios altavoces vamos a obtener una visualización mejor en todo momento de qué fuente estamos utilizando aquí tendríamos la parte trasera de este altavoz en lo que es la parte superior tenemos el Bass Reflex viene también heredado del S3000 es un Bass Reflex más grande lo que también nos va a dar como os comento más contundencia en el grave pero vamos a tener que alejarlo al menos unos 10 centímetros de la pared para que no produzca resonancias indeseadas en su parte más inferior vamos a tener todo el panel de entradas del propio altavoz así como la selección de grave, agudo y el volumen en la parte derecha tenemos dos pares de entradas auxiliares en la que vamos a poder conectar ya sea nuestro reproductor, un DAC o incluso una mesa de vinilos que tenga previo fono integrado en la parte más baja vamos a tener las dos entradas digitales tendremos la coaxial aquí en esta parte y la de fibra óptica ambas vienen bastante pensadas tanto para conectarlos con DAC como incluso conectarlos con nuestro televisor en la parte más inferior como veis tendremos la salida de cable que va al otro altavoz que será pasivo y en la parte izquierda vamos a contar con todos los controles para la ecualización vamos a contar con el propio volumen que haciendo clic en la propia rueda también vamos a cambiar la fuente y también tendremos los ajustes tanto de agudo como de grave a mí personalmente en estos altavoces vienen bastante bien ajustados de fábrica dejarlo en neutro para casi cualquier tipo de música va a estar muy bien pero si queréis más contundencia en grave sobre todo para películas o incluso música electrónica que se agradece de una pegada mayor yo lo subiría un poquito más de grave normalmente si le dais un par de decibelios más suena bastante contundente sin llegar a ser intrusivo con las frecuencias medias y lo que perdemos en este modelo va a ser las entradas balanceadas más que nada porque es un modelo que no está hecho tanto para el ámbito profesional como sería el S2000 Pro que estaba más indicado para conectarlos con equipo profesional o incluso mesas de mezcla aquí tendríamos el mismo frontal con la rejilla puesta la verdad es que es sorprendente a mí este altavoz es de los pocos altavoces que me gustan más con la rejilla puesta que destapada y esto también es una ventaja porque así a la vez que queda mejor la vamos a poder conservar mejor de polvo o partículas que puedan alojarse ya sea en el Twitter o en el buffer del propio altavoz aquí tendríamos otra de las novedades de este S2000 Mark III que es su mando que viene totalmente de rediseñado en comparación con el anterior que era un mando más grande y un poco más engorroso de manejar este es más compacto es prácticamente calcado al que teníamos en el S3000 con dos diferencias una va a ser la selección de entrada auxiliar aquí podemos seleccionar dos entradas auxiliares mientras que en el S3000 solo teníamos una entrada auxiliar y la pérdida del botón de selección de las entradas balanceadas ya que este modelo no dispone de ellas pero en lo general el tipo de botonera es prácticamente calcada como os comento tendremos el botón de encendido y apagado, el botón de mute en todo este panel vamos a tener la selección de entrada, tendremos las dos entradas de línea tendremos la entrada bluetooth, la óptica y la coaxial y en la parte central lo que serían los botones de reproducción play y pausa, pasar canción, adelante y atrás y también volumen arriba y abajo y lo que es la parte inferior del mando nos vendrían los presets tendremos el vocal que tira un poco más los medios adelante el classic que nos da una extensión mayor en agudos, el monitor que es el más plano y el dynamic que lo que hace es realzar grave y agudo para una escucha más dinámica con más pegada así que como os comento un mando que está bastante bien, compacto y muy fácil de utilizar aquí ya tendríamos los accesorios que vienen incluidos en este nuevo S2000 en primer lugar tendremos el manual de usuario tendremos también un cable de jack de 3.5 a 2 RCA para conectar por ejemplo un reproductor tendremos también el cable de 2 RCA a 2 RCA ya para conectar DACs u otros equipos a los altavoces y por último el cable de fibra óptica por si queremos conectar los S2000 Mark III a la tele así que como veis tenemos unos accesorios bastante correctos, bastante bien surtidos bien estaltados sobre todo para poder conectarlo con cualquier equipo que tengamos por casa en cuanto a todas sus entradas vamos a poder utilizarlas prácticamente con cualquier dispositivo que tengamos por casa en cuanto a los auxiliares normalmente se suelen utilizar con un buen reproductor de gama alta que tengamos en casa lo podemos utilizar también con una mesa de vinilos que tenga previo de foro integrado luego también dispondríamos de entrada coaxial y de fibra ambas las vamos a utilizar sobre todo con televisiones para si queremos ver cine en una alta definición con una buena pegada en grave y también tendremos la conexión bluetooth evidentemente por si queremos conectarlo sin ningún tipo de cables con nuestro móvil, tablet o cualquier dispositivo que emita bluetooth que tengamos por casa en cuanto al perfil de sonido de estos S2000 Mark III dista bastante de lo que nos ofrecía el S2000 Pro en aquella ocasión el S2000 Pro nos ofrecía un sonido más plano más para gama profesional y uso más de edición masterización y en este caso vamos a tener un perfil de sonido más musical más cálido con una mayor pegada en grave y sobre todo que va a pegar muy bien con música tirando a cañera, pop, rock, aunque también se desenvuelve muy bien con clásica o incluso música instrumental en cuanto al agudo de estos S2000 Mark III tenemos un agudo que extiende muy bien como lo hacía el S2000 Pro pero que está más relajado sobre todo en la zona del medio agudo con lo cual las voces suenan más fluidas y sobre todo menos chillonas y los instrumentos de cuerda suenan la verdad es que muy melódicos sobre todo violín, arpa, incluso el cello suenan excelente os recomiendo sobre todo obras donde se den mucho el instrumento de cuerda por ejemplo la canción Elan de Fabien Tell viene muy bien con estos altavoces también nos va a dar un buen rendimiento con la canción Heart de Johnny Cash que tiene mucha presencia en voz también acompañada de guitarra en todo momento así que como os comento unos agudos que suenan muy fluidos siempre en la línea relajada y que nos dan una audición muy cálida y muy disfrutable en todo momento en cuanto a los medios de estos S2000 Mark III tenemos unos medios que son bastante similares a lo que teníamos en el S2000 Pro pero que al estar apoyados por un mejor grave nos van a sonar más cálidos, más redondos en general así que con canciones que tengan una buena carga vocal y estén acompañadas sobre todo de mucho instrumental de guitarra o incluso base electrónica nos va a dar un rendimiento excelente por nombraros un par de canciones tendremos Savior de Rise Against que es una canción que tiene mucha carga vocal masculina también apoyada en todo momento por riff de guitarra y en caso de una voz femenina podríamos escuchar también Without Me de Helsi que es un poco lo contrario, es una voz femenina apoyada de base bastante electrónica así que en general nos da como os comento un medio muy cercano y que combina muy bien tanto con un buen bombo electrónico de batería como con guitarras también en cuanto al grave vamos a tener un grave bastante contundente y que transiciona bien al subgrave pero que no es muy acusado la cantidad de subgrave que tiene con lo cual la música electrónica va a sonar muy bien con él pero si queréis un apoyo muy grande en subgrave o incluso disfrutar de películas de acción con bastante carga en subgrave, explosiones, etcétera sí que os recomiendo que vayáis a un altavoz a ser posible que tenga un poco más de cono que vaya de las 5.5 pulgadas que tiene este S2000 incluso las 6.5 que se dan en el S3000 vais a tener un subgrave sobre todo más contundente pero como os comento para música normal cumple muy bien el apartado del grave es un grave más potente que en el S2000 Pro que como os comenté en el vídeo anterior normalmente le subimos un poquito de decibelios en lo que viene siendo el ajuste del grave para conseguir un grave más potente en este S2000 Mark III ya viene mejor ajustado tenemos más cantidad de grave así que vamos a disfrutar mucho de música más electrónica o incluso películas con él en cuanto a la escena de estos nuevos S2000 es una escena también muy parecida a la que teníamos con el S2000 Pro sí que es verdad que llena un poquito mejor estancias más grandes pero por lo general es una escena prácticamente idéntica que sigue posicionando muy bien y que vamos a poder percibir en todo momento de donde viene cada uno de los instrumentos que participen en la obra de donde viene cada uno de los instrumentos que participen en la obra Como conclusión he estado utilizando todos estos días este OSS2000 Mark III y la verdad es que para mí han mejorado varios factores. El primero es la inclusión de nuevas tecnologías como el Bluetooth 5.0 o el codec AptX-HD. El segundo es una transición más a un sonido cálido con un grave más potente y más disfrutable y sobre todo que puede reemplazar a barras de sonido de gama media y que os va a dar un mejor rendimiento conectado a vuestro televisor. Así que por lo general a todos aquellos que gocéis de música cálida y definida y no queráis tener un perfil tan plano o analítico como tenía el OSS2000 Pro va a ser un altavoz que os va a convencer y os va a servir para escuchar cualquier tipo de música en vuestro día a día. Pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactaros a través de nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.